Empezamos. Autoridades de Procuración de Justicia aseguran que los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas no tienen ninguna relación entre sí. El asesinato de cuatro mujeres ocurrido en los últimos días, que incluye a una en Rosarito, dos en Ensenada y una más en el municipio de Tecate, no tienen ningún tipo de relación entre sí, y mucho menos con la desaparición de Magali Salazar Bravo, asegura el Procurador de Justicia, Romel Moreno. Las investigaciones de los casos de la zona costa apuntan a que están relacionados con la actividad personal de las jovencitas, y no algo relacionado con trata de personas o desapariciones. Vemos cómo cada caso de alguna forma está siendo redireccionado en una investigación, le pedimos a la gente que tenga tranquilidad, sobre todo a las redes sociales, a las redes que están de alguna manera, pues que tengan la calma, estamos investigando, son no menos de 24 a 48 horas, y estamos teniendo todo el esfuerzo y todo un equipo de ello para dar los resultados próximamente. Asegura el abogado del Estado que debe de mantenerse la calma, y que no se trata de una ola de feminicidios, ni de casos que tengan que ver con trata de personas. Es decir, no existe tal dinámica, no es cierto, no hay tal forma, no lo podemos comprobar, tenemos que ser muy cuidadosos, obviamente porque cada asunto es distinto, y particularmente este que usted menciona, en concreto, pues es un tema del cual obviamente tenemos una ruta muy trazada, ya hay mucha información y la daremos a conocer, queremos a este momento reservárnosla, pero es un resultado positivo que se dará a conocer muy pronto. Pero las agresiones en contra de mujeres no solo son casos de homicidios, aunque las estadísticas no muestran un incremento. Bueno, esencialmente tenemos violencia intrafamiliar, tenemos lesiones, evidentemente, tenemos delitos sexuales, tenemos trata, que en su mayoría son mujeres, y básicamente es la dinámica de los delitos en los que se ven y me cuidas las mujeres. Lo que sí se ha comprobado es que en los casos de trata de personas que se han resuelto en Tijuana, se ha podido determinar que al menos la mitad de las mujeres rescatadas eran buscadas por sus familiares en el interior del país. Probablemente en un 50% sí, algunas son independientes y todo eso, pero en un 50% sí hay familiares que se preocupan y las buscan. Sin embargo, bueno, de cierta manera conocen que de una u otra manera se trasladaron a un estado en busca de trabajo. Por lo pronto, dicen las autoridades, que ya se tienen avances del caso de Magaly Salazar Bravo, aunque no se dieron detalles que permitan conocer su paradero. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado aseguran que hasta el mediodía de este jueves no se ha presentado ninguna denuncia en contra de Josué Omar Castro Helenes, quien fue detenido a bordo de una camioneta Lincoln Navigator de color negra, acompañado de un estudiante. El Procurador de Justicia, Romel Moreno, dijo que el presunto Lenón continúa detenido, pero que de no existir denuncias será liberado al no poder comprobarse ningún delito en su contra. Las autoridades buscaban fincar responsabilidad a Castro Helenes en delitos como violación, lenocinio, trata de personas e incluso robo. De no presentarse denuncias en las próximas horas, alrededor de las nueve de la noche de este jueves, será liberado. La Secretaría de Salud tiene el registro de más de 2.000 jóvenes adolescentes en Baja California con vida sexual activa. Con el objetivo de informar y capacitar a los menores de edad sobre la importancia de practicar sexo seguro, las autoridades de salud en el estado realizan jornadas de capacitación y orientación en estudiantes de secundaria y preparatoria. El objetivo es que estén bien informados sobre los métodos de planificación familiar para evitar embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. El 30% de los niños recién nacidos que están naciendo hijos de adolescentes es porque no hubo un control y ya están bien concientizados los jóvenes de la paternidad responsable, sin embargo no sucede así. Por eso es que concientizar, motivar, informar a este grupo etario es lo que nos va a llevar a tener una población mucho más sana. Las denuncias que la ciudadanía interpone contra policías municipales en Tijuana han disminuido en un 30%, aseguró la síndico procurador del ayuntamiento Yolanda Enríquez de la Fuente. La funcionaria manifestó que aún se siguen presentando denuncias por abuso de autoridad, pero en menor magnitud a otros años. Aproximadamente son cerca de cinco quejas por semana sobre los elementos de bomberos que salieron positivos en pruebas de antidoping. La síndico aseguró que ya se toman cartas en el asunto. El primer examen de antidoping que hicimos a servidores públicos salieron tres positivos de los bomberos. A nosotros lo que nos toca es iniciar los procedimientos administrativos en contra de ellos, pero también tendríamos la posibilidad si ellos se rehabilitan, porque sabemos que es una enfermedad, pero nosotros debemos de cuidar la administración y además cumplir con la ley de responsabilidades. La ley de responsabilidades es lo que nos marca nuestro actuar. Elementos de la Policía Ministerial fueron reconocidos a nivel local por una empresa del ramo restaurantero. Los elementos de los diferentes grupos investigadores recibieron tarjetas de descuento para el consumo de alimentos. Dijeron los empresarios que se trata de un esfuerzo del sector para reconocer la labor que se realiza en favor de la seguridad de las personas. Empresarios, profesionistas, abogados, medios a cargo de... Hacemos una primera pausa comercial. Regresamos con más información para usted en síntesis. TBC te ofrece una carrera de excelencia y te asegura tu porvenir. Mismos valores, mismos costos, nuevas y mejores instalaciones. TBC te ofrece 0% de inscripción, pagando la primer mensualidad y 30% de beca a promedios de 8.5. TBC licenciaturas en comercio exterior y aduanas, derecho, turismo, hotelería y restaurantes e ingeniería en tecnologías de la información. TBC, universidad con excelencia. TBC, universidad con excelencia. salen adelante solas, impulsando a sus seres queridos en su desarrollo como personas de bien. Nuestra labor ha sido y será apoyar a todas las familias de Baja California con verdadero espíritu de servicio como todo gobierno de acción. Como ayer, hoy y mañana, que Baja California nos una. Más motivos para regresar a clases con una Confu. Porque ya no es suficiente con unas cartulinas. Confu nueva iguala mejores exposiciones y mejores tareas. Por eso, llévate tu Confu fácil y en cómodos pagos de 12, 24, 36 y 48 meses con cargo a tu recibo TELNO. Y si eres cliente Infinitum, obtienes 25% de descuento. ¡Qué esperas! Regresa a clases con el mejor motivo para aprender. TELNO. Tu mundo es posible. Si queremos a Tijuana más segura, denuncia al 089. Porque el delito más grave es quedarte callado. Hazlo por tu familia. Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. Showtime presenta Luis Miguel en concierto. La máxima estrella internacional de México presenta su gira The Hit Tour y cantándole a México con mariachi. 8 de septiembre en el Estadio Caliente de Tijuana. Boletos en Farmacia Roma, Hotel Camino Real. Informes al teléfono 633-4047. Para noviembre podría estabilizarse el abasto de huevo en el país. Sin embargo, su costo podría mantenerse en un nivel elevado. Por lo pronto, los operativos para verificar su venta continúan. Más de 20 procedimientos administrativos contra establecimientos proveedores de huevo en Baja California se encuentran abiertos por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. En todo se está revisando cómo se dieron las operaciones de compraventa de este producto. Pero regularmente también acompañamos la revisión de básculas, de productos perecederos, de precios a la vista. Entonces, derivado de todo esto es como se han ido acumulando los procedimientos. A raíz del incremento del precio del producto por el desabasto en algunas zonas del país, la Profeco intensificó los operativos para vigilar a quienes venden este alimento. Por ello es que se les ha estado recomendando que comparen los precios de los abarrotes con las tiendas de autoservicios, con las grandes empresas, porque fueron estas las que se comprometieron a tratar de mantener el precio estable. A pesar de que autoridades federales informaron que en noviembre se estabilizará por completo el abasto de huevo en el país, el precio del mismo no disminuirá en el corto plazo. Se han repoblado más de cuatro y medio millones de aves del 20 de agosto para acá y pues con ese ritmo de repoblación hemos calculado que a fines de noviembre estará totalmente restablecida la parvada de aves. Sin embargo, los costos de producción, como ya lo expliqué, han aumentado. Entonces, aunque tengamos una oferta normal, no quiere decir que los precios regresen a los precios que tenían en junio. Actualmente en Baja California el kilogramo de huevo entre 17 y 19 huevos se vende en promedio en 36 pesos. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra en síntesis. Recientemente en el Congreso de Baja California se aprobó disminuir el impuesto estatal a la compra y venta de vehículos usados del 4 al 1.5%, medida que beneficiará a los que realicen una transacción entre particulares y no a los comerciantes establecidos. En este caso, los que van a salir beneficiados son los compradores particulares. Tú le compras a un particular a un vehículo y en igual de que pagas el 4%, vas a pagar el 1.5% según la nota. Gilberto Leiva, presidente de los comerciantes de autos usados en Tijuana, comentó que lo que ellos están buscando es que disminuyan los precios estimados de las importaciones de los vehículos que son fijados por las autoridades federales, lejos de los precios reales en la región fronteriza. Por decirte, una CJ, Toyota, se pasa de 12 mil dólares. ¿Tú crees que nosotros vamos a comprar una Toyota de 12 mil dólares? Es imposible, ¿en cuánto la vas a vender después de que te cuesta 2 mil dólares la importación? Entonces, nosotros estamos peleando con el gobierno de que nos deje meter valor factura realmente que si yo pago 100 dólares por un carro se me respete la factura y si pago 5 mil pues que me respeten también el mismo precio. Por eso tienen ellos medios de fiscalizarnos para saber si estamos haciendo las cosas mal. En el año 2000 se realizó un estudio encabezado por el doctor Virgilio Partida, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el cual se visualizaba el crecimiento de la población mexicana. Sin embargo, de acuerdo a los resultados del último censo del INAGI, las cifras previstas tuvieron una diferencia de 4 millones de habitantes con los datos reales. Este jueves, en el Colegio de la Frontera Norte, el doctor Partida, dictó una conferencia a los alumnos y catedráticos del Colegio para exponer las razones por las cuales se tuvo el error de 4 millones de habitantes en ese estudio. ...y la verdad, quizás fuimos necios en pensar que estábamos viento en popa con la nueva política de población, que era exitoso en nuestros programas. Nos encontramos en 2009 que el porcentaje de mujeres unidas de 15 a 19 está menos anticonceptivos en proporción que hace 10 años. Pues sí, el comité del narcotráfico dejó muertes y bajó un poco los ambientes. El caso es que por ahí hay problemitas, entonces la fecundia no ha bajado. La Secretaría de Salud en Baja California dio a conocer un recuento del número de nacimientos que han tenido en el Estado en los últimos 4 años. En total, han sido 92.162 nacimientos en los 5 hospitales generales y el Hospital Materno Infantil. Durante 2011, se atendieron 23.421 nacimientos en la entidad, siendo Tijuana la de mayor número de intervenciones con 9.662, mientras que en el 2010 se atendieron 22.473 partos, de los cuales 9.386 fueron en esta ciudad fronteriza. Ante estas cifras que reflejan el aumento del número de nacimientos, la Secretaría de Salud invita a los futuros padres para que acudan a su centro de salud más cercano y conozcan los programas de planificación familiar. Tijuana realiza la Expo Mujer PYME 2012, la cual tiene una más allá de la La expo Mujer PYME 2012,